abren y salen globos de colores se tiene que inflar poco a poco el globo se va inflando se va inflando poco a poco para salir y se va haciendo para bailar adelante y cuando se hace grande y redondo empieza a moverse por el espacio cuando se mueve un globo y de repente el globo se queda parado y ahora el globo te voy a ir pasando por los globos y tienes dos alternativas una, tengo una aguja con la que explotaré el globo que entonces será ¡pum! ¡pum! lo puedo desinflar eso sí, para eso tengo que estar vinculado y entonces ¿qué hago luego cuando lo deshamblo? ¡pum! 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 ¡pum!